Tres. Tres. ¿Y en qué área estás buscando? Estaba buscando en Aquila, pero pues no hay nada ahorita en la Aquila. Son muy pocas las maquilas que están ocupando gente personal. ¿A cuántas has ido? ¿A cuántas has ido a entregar tus solicitudes? He ido a varias partes. ¿Tres? ¿Cuatro? Sí. Fábricas. Aquí en Aquila, a la bolsa de empleo también he venido. Sí. Y bueno, lo que le preguntaba a ella también, la desesperación de no encontrar empleo. Sí. Sí, también la crítica, la situación, ahorita. Y mientras tanto, ¿cómo le has hecho para mantenerte, para pagar tus gastos? Tenía un poquito de dinero ahorrado. Sí. Bien. Y bueno, por último, pues son muchos las mujeres y los hombres que están buscando empleo. ¿Qué piensas de que sean tantas personas las que están esperando una oportunidad? Sí. Pues que está... Pues ahorita está muy dura la crisis con los empleos y a veces vas y te dicen, luego te hablamos y así. Pero sí. O sea, no es tan fácil que te... No es tan fácil, ahorita no. Ya ahorita tienes que agarrar el empleo que sea. ¿Llegaste muy temprano? Lleguían las... Sí, como a las ocho y había bastante gente. ¿A las ocho? Desde las cuatro de la mañana estaban comentando que ya había gente. ¿El año pasado viniste aquí? No, el año pasado no. ¿Es la primera vez que...? Sí. Sí. ¿Y cómo te enteraste? ¿Algún? Eh... Familiares y amigos. Compañeros. Bueno, Rubi, pues mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿De qué fue tu último trabajo? Eh... Trabajé en casa de pesca. ¿En una fábrica? ¿En una fábrica? Sí. ¿En qué parque? Eh... En Eponavit. ¿Qué estudios tienes, Rubi? Secundaria. Gracias. Muchas gracias, Rubi. Mucho empleo. Sí. El empleo. Sí. ¿Quién entró? Este... ¿Y cómo qué saben hacer? ¿O qué... ¿En qué les gustaría trabajar? ¿O...? Ahorita también vamos a llegar apenas a ver qué empleo son los que tienen. Pues vamos a hacer como quieran muchas cosas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Oye. ¿Cuánto tiempo tienes de desempleado, disculpa? No, yo tengo... Ahorita... Tengo bastante tiempo de desempleado. Apenas voy... Yo estaba al otro lado. Apenas tengo un mes aquí. Tengo al otro lado y... Ahora, vivías en Estados Unidos. ¿Sabes inglés? Sí. ¿En qué porcentaje? Sí. Como un 95%. Es decir, 100%. Y bueno, pues hay muchas personas que han estado en empleo. ¿Tú qué opinas de esto de que, pues, es mucha la necesidad de trabajo? Y... Sí, pues ahorita... Mucha gente lo que estaba mirando. Estaba mucha gente que anda buscando trabajo a... 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 ¿Eres soltero? ¿Juanibarra qué? ¿Juanibarra qué? ¿Juanibarra qué? ¿Juanibarra qué? Alonso. ¿Cuánto tiempo tienes desempleado, dices? Un mes, ¿verdad? Dijiste un mes. No, tengo un mes viviendo aquí, sí. Ah, ¿un mes sin empleo o más? Sí, sí, sí. Sí, sin empleo, un mes. ¿Y has buscado en otras partes? No, no he buscado. Bueno, gracias. Ok. No, no... Gracias.